Hola Dani, sí, realmente un día muy muy difícil. Yo no lo llamaría ISIS, no es ningún Estado Islámico, no existe, no representan al Islam, no son un país y son soldados. Eso es un atentado terrorista de un confundido, de un lunático, que realmente crea el caos y como por ahí no tiene los medios para ir a la guerra como corresponde, hace este tipo de atrocidades. La realidad es que estamos todos muy conmovidos, puede haber sido cualquiera, cualquiera de nuestros hijos ahí, y está realmente Estocolmo con mucha consternación, Manchester United participando, que hizo un minuto de silencio esta mañana, se entrenaron en Carrington, cancelaron su conferencia de prensa, antes se entrenaban City United uno al lado del otro, y muchos equipos optan por eso, como preparar futbolísticamente hasta el último minuto en el secreto de su ciudad deportiva, para después venir acá y hacer una caminata de reconocimiento a la tarde, no va a haber conferencia de prensa, lo pidió United y la UEFA aceptó. Sí, el Ajax va a estar entrenándose y dando su conferencia de prensa. Estocolmo, sitiada acá también, uno de estos lunáticos, cobardes, atropelló gente no hace mucho, así que no hay los problemas sociales que hay en el Reino Unido o en el resto de Europa, acá en Suecia, un país con una política muy, muy diferente, pero realmente mucha, mucha polis, como le dicen acá a la policía, con S termina, textualmente así se llama la policía aquí, están rodeando este estadio en el barrio de Solna, en el norte de Estocolmo, acá jugó Argentina en la previa del Mundial de Brasil, derrotó a Suecia 3 a 2. ¡Gracias!